¡Qué bárbaro! Y se viene la Navidad y todo el mundo está asustado, se va a maltratar, se vienen los excesos, prácticamente es inevitable, comidas de oficina, comidas familiares y mucho más. Paul Vadillo, el especialista, está junto a nosotros. Bienvenido, gracias por estar aquí, porque hoy vamos a hablar del hígado graso, este órgano que tiende a sobrecargarse, sobre todo en estas épocas. Bienvenido, Paul. ¿Qué es el hígado graso? ¿Qué porcentaje de la población podríamos decir que tiene el hígado graso? Muchas gracias, Esteban, por su invitación el día de hoy. Bueno, hay que recordar que el hígado es uno de los principales órganos que tiene nuestro cuerpo, ayuda a metabolizar las grasas, desintoxica al organismo, ayuda a la desintegración de medicinas y todo lo que consumimos lo transmite en energía. Cualquier alteración o cualquier patología que se dé en el hígado, en este caso el hígado graso, es la acumulación de esa grasa, tanto de colesterol y triglicéridos más comúnmente en el hígado, que afecta o que da la patología a este hígado. Lo que podemos, uno, bueno, tiene tres principales razones y tres orígenes de este hígado graso en el cual se incluye la esteatosis hepática de origen no alcohólico, que se da por enfermedades como diabetes mellitus de tipo 2 en personas de edad avanzada entre 30 y 40 años y también una esteatosis de origen no hepática producida por diversas enfermedades como la obesidad y el síndrome metabólico, en donde se elevan la porcentaje de carbohidratos, grasas, colesterol y triglicéridos. Adicionalmente tenemos también una esteatosis hepática o hígado graso de origen alcohólico cuando se da el consumo excesivo de alcohol. Durante estas fiestas obviamente las personas tienden a desmandarse un poquito más, por el cual siempre es recomendable utilizar hepatoprotectores. Eso quería yo preguntarle a usted, Paul, porque en realidad hay muchos de venta libre. ¿Sirven en realidad y cómo deberían tomarse estos protectores del hígado? Generalmente nosotros como centro diagnóstico recomendamos estos hepatoprotectores para prevenir estas enfermedades de hígado graso. El único especialista que le puede asegurar y recomendar son los doctores mismos. Nosotros como centro médico Shure Diagnostics hacemos la prevención mediante exámenes y análisis de sangre en conjunto con exámenes de imagenología para orientar al médico y para ayudar a tratar esta enfermedad que afecta principalmente, como le digo, a personas de mediana y de edad avanzada. Generalmente usted me preguntó por la población. Bueno, últimamente hay estudios que revelan que la estiatosis de tipo no alcohólica afecta del 15 al 20% en incremento anual en el Ecuador. Exactísimo. Estamos diciendo que cada uno de cada 15 ecuatorianos padece de esta estiatosis hepática, razón por lo cual, como le mencioné anteriormente, es necesario realizar sus exámenes de análisis de sangre en conjunto con imagen y el doctor. Pablo, a veces quizás sobreestimamos el tema del hígado, decimos, bueno, está graso y está ahí, no me molesta. ¿Qué puede pasar? ¿En qué puede generar este hígado graso, ya sea generado por exceso de alcohol o ya sea generado por triglicéridos y colesterol alto o por diabetes mellitus tipo 2? ¿En qué puede desencadenar esto? Generalmente cuando una enfermedad no se trata a tiempo o no se diagnostica a tiempo, tiende a cronificarse. Una de las causas principales es, como le mencioné, es la cirrosis hepática o también una fibrosis a nivel de hígado, lo cual consiste en una cicatrización irreversible, es un proceso irreversible que se da en el organismo, produciendo la cirrosis. Paul, ¿cuáles serían los consejos? Porque la gente está pendiente y dice, bueno, ya es inevitable, faltan tres semanas para que se acabe el año, se viene el almuerzo de la empresa, se viene el de los amigos, el de los excompañeros de trabajo, el de la familia, uno, dos y tres y cuatro. ¿Qué se debe hacer para quizá proteger al hígado o tratar de blindarlo de alguna manera en estas vísperas? Como le mencioné anteriormente, los hepatoprotectores son un coadyuvante que nos ayuda a proteger de ciertas cosas al hígado, de ciertos tóxicos, de ciertos agentes extraños al hígado. Pero adicionalmente nosotros recomendamos como empresa y como centro diagnóstico realizarse un examen anual o dos exámenes anuales en análisis de sangre y visitar al médico durante dos veces al año para poder descartar si es que se presenta o no se presenta esta patología a nivel hepático. Entonces los hepatoprotectores, ¿sí nos servirían durante estas épocas, qué sé yo, no sé, tomar más agua, mayor cantidad de agua en estas épocas, la actividad física y así nos desmandamos? ¿Qué podría darnos una manito con el hígado? Generalmente, como yo le mencioné, todo, todo exceso está mal. El organismo se sobrecarga, pero como usted mencionó, una dieta balanceada después de estas fiestas, después del consumo excesivo de alcohol, hacer ejercicio diariamente, salir a caminar, a trotar 30 minutos al día, favorece a que el metabolismo en el organismo funcione de una manera adecuada. El consumo de agua favorece también a los riñones en conjunto con los órganos, en este caso en el hígado, sino que nos va a ayudar a bajar estos niveles de colesterol y triglicéridos que en casos sí son dañinos para la salud. ¿Qué pasa cuando este tema del colesterol y triglicéridos viene de parte genética y es medio incontrolable cuando ya se tiene que recurrir a pastillas para colesterol y triglicéridos? ¿Cuántas veces al año se debe hacer el chequeo del hígado? Generalmente el médico va a ser la persona encargada de establecer los exámenes que se realizan. Nosotros, lo vuelvo y lo repito, somos un centro médico, un centro diagnóstico, de ayuda diagnóstica, que generalmente nosotros recomendamos cuando las personas ya tienen una hipercolesterolemia marcada, una hipertrigliceridemia marcada, acudir al médico y el médico va a evaluar cuánto tiempo tiene que estar el paciente en tratamiento. Nosotros ayudamos con análisis de sangre, puede ser dos, tres veces o hasta cuatro veces en el año para pacientes que presenten una hipertrigliceridemia o una hipercolesterolemia marcada con un posible aumento de presión arterial. Hay que recordar que el colesterol y triglicéridos taponan arterias, taponan venas de gran calibre y que favorece y son predisponentes para una hipertensión arterial y problemas cardíacos también. Correcto, Faul. Muchísimas gracias por su presencia. Importante eso, estar pendientes, verificar, controlar, monitorear este tipo de situaciones. Ojo, el hígado está ahí, no se descuide de él. Mis queridas, bellas compañeras, nuevamente gracias, Faul Badillo, por estar junto a nosotros.